Claro, ya ahí tienes que relajar. Entonces, ese es un ejemplo del poder del mercado. El poder del mercado, pero ahí resulta ser que Nelson Salazar, el heladero, es víctima del clima. ¿Cómo vas a manejar un negocio si ni siquiera controlas el clima? Ahora, como te metiste a estudiar trading, te están educando en análisis, empieza a mejorar tu capacidad de evaluación. Entonces, detectaste que el clima efectivamente es una variable que a ti te hace ganar o perder plata. Entonces, desde entonces, te dedicas a ver el informe del clima. Entonces, la noche anterior, ves el reporte y el reporte del señor, que ha pasado un montón de veces, sobre todo en nuestro Ecuador, donde tenemos estos soles caniculares, dice, señores, alerta, cuidado, Ecuador, mañana 42 grados de temperatura, niños y mayores, no salgan a la calle, los adultos, los que exactamente salgan, con gorra, con lentes, pónganse protección, porque esto va a ser una cosa de locos. Entonces, tú dices, hijo de madre, gran oportunidad de venta de helados. Pero estos del clima siempre se equivocan. Me lanzo a la primera, y ahí lo que decíamos al comienzo, primera versión de la información, chuta, mejor verifico. Weather Channel, canal del clima, mismo reporte. Instituto Geográfico Militar, mismo reporte. La NASA, mismo reporte. Después, el señor del clima dice, y esto se debe al calentamiento global. Estudiamos el calentamiento global. Efectivamente, ya estamos 3 grados de temperatura más altos. Y esto es un ciclo que se repite cada 20 años. Estamos en el año indicado. Revisa si esa información es real. 10 fuentes distintas confirmas para ver si efectivamente lo que dicen, 92% de probabilidades de 42 grados al siguiente día, es cierto. Cuando ya constataste, me llamas a mí y me dices, Álvaro, ¿qué dice? ¿Qué dice Nelson? ¿Cómo vas? Oye, te propongo un business. Y ya, ¿y de qué se trata? Verás, te voy a mandar 10 reportes que dicen que mañana sí o sí van a haber 92 grados de temperatura. Chequea. Si te confirmas lo que yo estoy viendo, necesito dos cosas. Que me prestes mil dólares y que me acompañes a vender helados del día de mañana, porque pienso comprar todos los helados de la zona de la playa, irnos al distribuidor tempranito y nos agarramos todos los helados y salimos a vender. Chequéate, por favor, y me avisas. Chequeo rapidito y te llamo. Nelson, me interesa. Dale, yo te presto los mil. Nos vamos a las 6 de la mañana, salimos del mercado y finalmente nos llega la gente, empieza a llegar la gente. A las 12 del día tenemos una fila, cada uno de 200 personas vendiendo helado al precio que nosotros queremos y hemos monopolizado el mercado. ¿Por qué? Porque ahora tú tienes entendimiento, tienes capacidad analítica. Sirve para los helados, sirve para el petróleo, sirve para el gas y lo que te dé la gana. Ok, ese es un ejemplo bastante práctico de lo que es el movimiento del mercado y es cómo intervienen en este momento o tú puedes intervenir con el trading, trabajando, educándote, que eso es lo más importante. ¿Cuáles son, en qué tiempo la escuela que ustedes están impulsando puede ya salir alguien diciendo ok, tengo la capacidad para empezar a trabajar y a invertir? ¿Escuchaste, Álvaro? Parece que se fue la conexión de nuestro amigo. Vamos a esperar un ratito. Si se te fue la conexión, sale y vuelve a ingresar, ¿ya? En vivo y en directo, saludamos a Omar, Daniel, Luis, Francisco, Álvaro. Eso es un detalle de la tecnología. Parece que vuelve, aló, aló. Sí, ya estamos, ya te escucho. Álvaro, te decía, la escuela, ¿en qué tiempo más o menos la gente puede salir ya con algún tipo de habilidad? Mira, lo normal, y obviamente es una escuela y como en toda escuela ningún profesor te va a decir, tú vas a hacer eso. Entonces, hablemos del estudiante promedio. El estudiante promedio normalmente es una persona que tiene una vida, ¿cierto? Como tú y yo. Entonces, tenemos trabajo, tenemos familia, queremos ir al gimnasio aunque sea una horita, queremos aunque sea tener una horita de esparcimiento de tanto estrés y tanto trabajo. Entonces, esa persona, más o menos, haciendo un esfuerzo, viendo menos fútbol, viendo menos noticias, viendo menos series, quizás va a poder dedicarle una hora al estudio y una hora a operar en el mercado donde va a desarrollar práctica. Eso a la semana serían 10 horas de trabajo. En ese proceso, si es que él respeta ese sistema mínimo de estudio, podría estar a los 3, 4 meses empezando a generar sus primeros 500 mil dólares mensuales con su propio conocimiento. Y esto es súper importante que tiene la gente. Esto no es una invitación a que inviertan con nosotros. Nosotros somos una escuela. Como la escuela, si estuviera en la Politécnica, sería la Politécnica y después tú aplica tu educación en donde quieras. Acá nosotros educamos. Estamos online. Puedes ver las clases a la hora que te dé la gana, 3 de la mañana, 6 de la tarde, porque está online. ¿No es cierto? Hay clases en vivo, que esas sí son en un horario. Si quieres verlas, pues te toca ajustarte al horario. Y si no tienes tiempo para verlas, quedó pregrabada y la miras cuando a ti te dé la gana. Ok, eso es claro. Esto es un periodo de tiempo mínimo. 10 horas a la semana de estudio y alrededor de 3 a 4 meses. Ahora, hoy día tenemos en este momento un curso intensivo, que lo vamos a hacer una sola vez, que reduce esas 50 horas semanales, perdón, mensuales, a 12 horas mensuales. En lugar de 150 horas en 3 meses, 40 horas en 3 meses. Pero es 100% práctico. Cero teoría. O sea, te voy a agarrar, Nelson, te llevo a la cancha de tenis, te doy una raqueta, te doy una pelota y digo, eso se llama red, eso se llama líneas. El sentido de este juego es que pases la bola para allá, como te dé la gana, como puedas. Sin estilo, no vas a ser Andrés Gómez, vas a pegarme de cualquier modo, pero si pasa la bola, estamos. Ok. Esa sería la escuela. Esa escuela tiene hoy día la opción de tener 30 espacios. En realidad, ya empezamos las clases. Entonces, podemos darnos hasta el día viernes del lujo de retrasar un poquito esas 30 personas y que entren en esta modalidad condensada, intensiva. Pero que se comuniquen conmigo. Y sería bueno, de una vez, para que blanqueemos las cosas. Y hay una pregunta que me encantó, que pusieron el otro día en el chat. Oiga, señor, y si le va tan bien en el trading, ¿por qué no regala los cursos? Ok. No, pues, bueno, regalar no es tan positivo, digo yo, no sé.